Sorpresiva visita recibieron los Gallos Blancos a las instalaciones del Centro Gallo de Alto Rendimiento. Te vine a saludar a mis amigos, el equipo de Gallos Blancos, a platicar con el señor Ríos y expresarle la solidaridad del pueblo. El interés del gobierno del estado de Querétaro únicamente es que nuestro equipo siga estando en Querétaro y que los jugadores que han llegado aquí desde muchos lugares del país y probablemente también del extranjero pues que sientan esa solidaridad por parte del gobierno. Es una situación de solidaridad espectacular la que se toma el señor gobernador y estamos muy contentos por eso. Sorprendidos también que haya venido y se haya sentado al igual de todos los chavos. Se sentó con ellos a platicar como un gallo más. Entonces, lógicamente en esa situación estamos comprometidos también en todo esto y ver las posibilidades y las situaciones que tengamos que hacer. Y como lo dijo el señor gobernador, nosotros tampoco vamos a pegar la toalla. El gobernador del estado, José Calzada, reiteró su apoyo a los gallos, no de manera económica, pero sí dando el respaldo ante la federación y eventos necesarios para recaudar fondos que permitan que el equipo continúe su operación. Por ejemplo, ahorita Adolfo Ríos estaba comentando alguna cuestión que tiene que ver con alguna colecta ciudadana, alguna expresión que seguramente él se los platicará mejor. Yo preferiría que lo dijera, pero en eso, en lo personal estamos sumados. Como gobierno nosotros no podemos participar en ciertas cosas, en apoyos económicos y otro tipo de cuestiones. Tampoco es interés del gobierno del estado ser propietario del equipo, ni mucho menos. Lo que queremos es que esta cuestión se resuelva. Hemos solicitado el apoyo por parte de la federación. Yo lo ponía en un tuit hace un par de días, seguramente se enteraron. Y en ese sentido, pues estaremos al pie del cañón. Sí platicamos con el señor gobernador, incluso en algún momento dado, teniendo el apoyo total de gobierno de hacer un gallotón. Entonces, si tenemos que salir a botear, lo vamos a hacer. Si tenemos que ir a los semáforos a pedir, lo vamos a hacer. Él dijo que se sumaba con nosotros a ese movimiento. Si tenemos que buscar que la gente que pueda y que quiera, done un peso para la causa, lo vamos a hacer. No para pensar en la cuestión de sueldos. No, no es así. Es para que sea en la cuestión operativa. Porque tenemos casa club, donde hay chavos de 17, otra casa club donde están los de 20, otra casa club donde está la segunda división. Tenemos viajes que hacer. Entonces, en ese sentido, si no tenemos ingreso de ninguna forma, lo vamos a buscar con la gente. Y el señor gobernador nos dijo que él se sumaba también a eso. Si tenemos que ir a echar una cáscara a un pueblito como a exprofesionales para poder tener dinero para la casa club, que tengan los chavos que comer, lo vamos a hacer. Si tenemos que irnos en autobús, el próximo partida a Monterrey, todo el equipo, 8, 10 horas, la directiva y los jugadores, lo vamos a hacer. Pero no vamos a tirar la toalla. Y con esta motivación que el señor gobernador nos está haciendo, nos ha fortalecido todavía más para seguirlo haciendo. El viernes, la directiva de Gallo sostendrá una reunión en la FemexFood, donde estarán presentes directivos, la comisión del jugador y un jugador, con el objetivo de buscar la orientación de la misma federación. Por lo pronto, Adolfo Ríos pidió que se muestre el apoyo de los aficionados en taquillas para el partido en el que enfrentarán a Toluca. Y lógicamente pedirle a la gente que la manera como pueden ayudar es yendo al estadio. Si ya son mujeres y niños gratis, pues que se compren un refresco adentro del estadio. Y con eso nos van a dar la posibilidad a nosotros de operar, incluso de tener, de tener para poder viajar. Con información de Mauricio Coateconci, Televisa Deportes, Alejandra Caballero.